Hola que tal cibernautas, bueno estamos aquí de nuevo y bueno me encontraba viendo algunas imágenes aquí de galaxias, de gifs, pues imágenes en movimiento y realmente es espectacular, me parece fabuloso y bueno pues vamos a ir viendo la gran cantidad de pues maravillas que ofrece el universo a mi me parece impresionante como pues este universo es tan vasto, tan increíble, tan magno que pues realmente somos algo muy pequeñito, y lo fabuloso de los gifs es que bueno realmente es como una película en pocos segundos, voy a poner mi imagen por acá y bueno a mi me gustan mucho las imágenes de las galaxias, como que parece que son como bastante inmensas, bastante relajantes, me hace sentir una paz increíble y así como que te preguntas pues bastantes cosas no, pero pues si, estamos en este mundo que es tan inmenso y a la vez tan pequeño y bueno pues que sensación tan fabulosa imaginarse estar en esos paisajes ¿no? con ese movimiento, con esas estrellas, las nubes, el aire, el aire fresco, el frío un poco y fresco, y mirar hacia el cielo donde, bueno muchas veces en las ciudades están tan contaminadas que pues ya no se aprecia ninguna estrella, bueno si se ven muchas estrellas ¿no? pero no tantas como quisiéramos, y hoy la tecnología ha avanzado tanto como no sé que está al alcance de todos tantas cosas ¿no? que antes eran solamente de la élite, de gentes privilegiadas, de grandes empresas de gente que tenía bastante dinero y hoy podemos nosotros tener acceso a toda la información o al menos a una gran parte de la información y pues si, vamos a ver que tengo por aquí, creo que estamos también estoy viendo, haciendo algunos videos y pues este este, pues aquí ya no se ve muy claro pero bueno, ya ni siquiera puedo mover mi así si puedo mover, pero bueno este, vamos a ver que tal los videos cortos, este